Hola, ¿qué tal amigos de Bertevenoticias.com? Bienvenidos al presente resumen de las informaciones que destacan este lunes 27 de julio en nuestro país. Iniciamos. Desde las 4 de la mañana, la Policía y la Guardia Nacional Bolivariana comenzaron una nueva operación Liberación del Pueblo. En esta oportunidad se llevó a cabo en los edificios de la misión Vivienda en la urbanización Juan Pablo II de Montalbán, en Caracas. Hasta el momento se conoce que al menos 40 personas fueron detenidas. Y más de 23 familias en el municipio Capacho Nuevo, en el estado Táchira, resultaron afectadas por las constantes lluvias que han azotado a la entidad durante los últimos meses. Otras 5 familias permanecen en situación de alto riesgo en el páramo de la Laja. En Economía, la Superintendencia de Precios Justos comenzará a fiscalizar las matrículas escolares de los colegios privados del país. Con este plan se pretende garantizar los ajustes económicos que se realicen para el año escolar venidero. En Política, el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, informó que este mismo lunes solicitará al secretario general de la OEA, Luis Almagro, en Washington, observación en los próximos comicios parlamentarios. Entre tanto, el cardenal Jorge Urosa Sabino instó al gobierno nacional a actuar con responsabilidad y solventar el problema de la violencia e inseguridad que existe en el país. Calificó las zonas de paz como un disparate que el estado debe resolver. En Internacionales, el gobierno griego y los representantes de los acreedores internacionales iniciarán este martes las negociaciones para un tercer rescate. Según fuentes del Ministerio de Finanzas, el ENO se examinará la situación financiera, los temas de pensiones, las relaciones laborales, la apertura del mercado de productos y otros asuntos. En deportes, el cuarto bate de los Rockies, Carlos González, batió dos honrones e impulsó seis carreras para la victoria contra los Rojos de Cincinnati 17 a 7. En el mes de julio, el Zuliano lidera a la Liga Nacional con 19 remolcadas y es colíder en cuadrangulares con ocho en total junto al primera base de los Dodgers, Adrián González. En espectáculos, la hija de Whitney Houston, Bobbi Cristina Brown, falleció después de permanecer en estado de coma desde el 31 de enero de este año en un centro médico de Atlanta, Estados Unidos. Los familiares lamentaron su muerte y aseguraron que finalmente está en paz en los brazos de Dios. Por supuesto, estas y otras informaciones usted puede revisarla aquí en www.vertvenoticias.com.